Música Bueno, pues dar difusión a las dos asociaciones que está recabando dinero para él para que la gente vea que hay una problemática, que no solo existe el COVID y bueno, que exista un reto en la naturaleza pues es muy chulo y que lo haga uno del pueblo pues mejor Música 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 Música